Buena gente, la mañana muy buena, que pensamos que iba a llover, pero se compuso el tiempo y muy buena, la mañana muy buena. Sí, y además rápidamente, llegaron a las 10, usted un cachito antes y ya había gente, ¿no? Sí, ya había gente y ya había mucho movimiento, así que pudimos armar apenas el puesto y ya empezamos a vender. ¿Cuáles son los productos que se ofrecen en esta época del año? Bueno, en este momento, bueno, como yo soy nuevo en esto, este año empecé recién a ver la forma de producir, ¿no? Pero después, este, lo que yo tengo es agroecológico, que lo llamamos, que todavía no es ecológico, pero sí está producido sin ningún agroquímico. Pero tal, de alguna forma tenemos la tierra todavía contaminada con los trabajos que hacemos antes, así que vamos a ver, a ver con el tiempo si logramos hacer eso, ¿no? En este momento yo tengo acelga, verdeo, perejil, zapallo, es lo que tengo, papa, lo que tengo. ¿Cómo ha sido el cambio de la forma tradicional o habitual a esto de producir de forma ecológica o agroecológica? Bueno, pero siempre tiene su movimiento muy pesado, ¿no? Por no poder empezar de una, de un día para otro. Pero despacito yo creo que se va a lograr hacer, se va a lograr hacer. Pero primero seguramente en poca cantidad, ¿no? Cosa que por el manejo es complicado. El manejo de la producción ecológica creo que es muy complicada. Necesita muchas cosas para aprender, ¿no? Porque por ahora estamos empezando. Y también comentando a la gente lo importante, ¿no? De consumir este tipo de productos que no tienen ningún químico. Claro, es la razón que a veces cuando nosotros ofrecemos en nuestros puestos una mercadería que no tiene una visión para el consumidor, ¿viste? Porque el consumidor hoy nos pide la visión de la mercadería. Y agroecológicamente no se puede producir porque no tenemos todavía una base para producir como el consumidor necesita, ¿viste? Pero si el consumidor nos pide una mercadería de calidad, sí se hace de calidad. Pero hay que poner mucho agroquímico. Eso sí viene con mucho agroquímico. Pero el mercadería de calidad, ¿no? Lo que ofrecemos en nuestra mercadería hoy por hoy no es de calidad. De calidad, digamos, de... A la vista, digamos. A la vista, ¿viste? De calidad es mejor calidad que el otro, obviamente. Pero a la vista no tiene esa vista de mercadería buena. Pero es... Pero es mucho mejor que el otro. Mucho mejor que el otro, ¿viste? Porque, bueno, con el futuro seguramente vamos a aprender a producir y seguramente vamos a ofrecer muchas más variedades. Ahora, para este invierno, tenemos muy poco programado, ¿viste? Para hacer feria, eso. Porque como estaba empezando recién, seguramente la temporada que viene vamos a hacer un... Bueno, no sé. Buscaremos la forma de producir para invierno también, ¿no? Para ofrecer al consumidor todo el año. Claro, porque el ciclo de la naturaleza y la vida indica de que hay determinada época en donde hay productos que directamente no salen, digamos, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Eso es cierto porque en invierno generalmente el consumidor consume que viene de otras provincias, ¿no? Acá en la zona es muy poca la producción que se hace en invierno. Excepto la cebolla, el zapallo, eso se lo puede aguantar hasta cierta parte del invierno, ¿no? Pero después no, todo viene de afuera. Puede ser un segundito, vecina, para que nos cuente qué es lo que está comprando y, bueno, qué le parece esta nueva alternativa de una feria agroecológica. Será la primera vez que vengo. Ah, la primera vez que vengo. Sí, así que porque como me quedo de lejos para ir allá al otro lado, no he ido. Y hoy como que está más cerca, vine. ¿Y qué le parece? Bueno, si es sano, bárbaro. Porque son verduras que no tienen química. Bárbaro. Está bueno. Usted habitualmente cuando viene a la feria, ¿también elige estos productos? Porque ellos suelen estar acá, pero... No, no sabía yo que estaban, porque no vengo casi a la feria yo. ¿Viste? No, no vengo. Así que como... Y ahora sí que me enteré, vine el sábado pasado y compré por allá. ¿Qué se lleva ahora? Y ahora llevo tomates, zapallo, papa. Así que bueno, bárbaro. Está muy bien. Que sigan.